¡Bueno, no hay de comando! No agaba el grupo revolucionario, puesto que revolucionario son sus métodos, que no se le habían ocurrido nunca jamás a nadie, ni se le ocurrieron en la posteridad. Quiero lanzar el siguiente que ha publicado. Estamos hasta el mismísimo pasamontaña de que se repitan ciertos mantras desde el estado preso. Y ojo, que contra las mantras no tenemos nada que pueden ser muy calentitas. ¿Eh? ¿Eh? No. A ver, nosotros estamos en contra de que se repitan ciertas cosas que no son ciertas, como sea a base de repetirlas y repetirlas, al final se convertirán en verdad. ¡Eso, eso! Y no somos tontos, no somos tontos, no somos tontos, no somos tontos. Ves, ahora yo lo repito para que se convierta en verdad. En tu caso no creo que se convierta en verdad, en el mío seguro que sí. ¿Eh? Un ejemplo de mantra, un ejemplo de mantra que se repite. Ah, sí, 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 sí. Lo público no funciona bien, lo privado sí. Pero bueno, ¿eso por qué no se repite tanto? ¿Eso por qué no lo repite? ¿Eso quién lo dijo? ¿Confucio lo dijo? ¡Eso estaba muy confuciocido! Otro mantra, otro mantra. O sea, la culpa de esta crisis la tiene el ciudadano medio porque todos vivisteis por encima de vuestras posibilidades. Y nadie puede ser, y todo el mundo no puede ser rico. ¡Todo el mundo no puede ser rico! ¡Ni que fuera tan difícil ser rico! ¡Solo te heredáis la riqueza! Y aparte que nosotros posibilidades tenemos infinitas, con lo cual siempre vivimos por debajo de nuestras posibilidades, porque tenemos más posibilidades de las que usan... Bueno, es igual. Otro mantra, otro mantra, otro mantra. La crisis ha terminado y todo está cojonudo. Eso, eso, eso. Brotes verdes, brotes verdes. Lo hemos arreglado todos nosotros, brotes verdes. No, no eran recortes, eran reformas necesarias. Brotes verdes, brotes verdes. ¡Chico! Vamos a ver, o dejamos de repetir eso como si fueran verdades como puños, o de lo contrario, cogeremos yo y este y os meteremos los puños como verdades por un sitio que no entran muy holgados, que digamos. ¡En Tonto Legún! Y la hueña de vaca asquerosa de esta semana es para Aramón, por entre otras cosas, arrasar con los pequeños y medianos comercios allí en los pequeños pueblos del Pirineo del esquí, que esquivamos así. ¿No sería mejor trabajar con ellos, eh, para favorecer el Pirineo, en vez de convertir el Pirineo en un pequeño tablero de juego de construcción? Digo, eh, ahí lo dejo. Y el emparadico de calabaza va destinado para la editorial oregonesa Apila, que ha conseguido el primer premio de literatura en un concurso de Shangai. ¡En Shangai! ¡Un premio importantísimo ahí en China! ¡Ida por los críos chinos, oregón! ¡Ay, viene! Mira este mantra. Botellini, futbolo, 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 botellini, futbolo.